Lo nuestro es como ves, es toda una aventura, no le hace falta nada Miénteme como siempre, por favor mienten, necesito creerte Parece que la fiesta terminó, perdidos en el túnel del amor Tengo un corazón, que madruga donde quiera, ay, 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 este corazón Te extraño y lloro todavía, mira mi soledad Yo recuerdo, aquellos días en que tú por mí vivías No sé, esto que me está pasando, no es ormán ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando, ay, ay, como me duele Pero ay, ay, como me duele Esto no es la despedida, pero quería que sepas lo importante que sos en mi vida